Lo primero que tenemos que tener muy claro es que este año será un año de reacomodo, de los factores políticos que han venido siendo los voceros, tanto del gobierno como de la oposición, entendiendo la oposición que no precisamente es la que está identificada o la oposición no es esa, no es toda. Mejor dicho, lo que hemos venido viendo o observando sobre los voceros que dicen llamarse opositores, algunos serán opositores, pero otros no son opositores, sino sirven como como de marioneta o como como mampara del propio régimen. Este año será sin lugar a dudas el reacomodo y ya lo hemos visto, hemos visto que ya con con esta definición de vamos a hablar primero del interinato y luego hablar del gobierno y luego vamos a hablar de ese gran sector opositor. Que se ha sentido defraudado tanto del interino como bueno, algunas partes que han salido del régimen. En cuanto al interino, ya nosotros vimos, hemos venido viendo, ya lo he dicho hace tiempo sobre lo que significa ese gobierno interino de Juan Guaidó. Desde hace rato hemos venido expresando que ese gobierno es un gobierno de mentira, de ficción, que eso fue algo que en un principio se pensó. Y yo pensé que se podía llegar a algo cuando se invocó ya en el año mil dos en el año dos mil diecinueve el artículo ciento treinta y tres y asumió la presidencia interina porque se había desconocido las elecciones del 20 de mayo del año dos mil dieciocho. Ok, entonces asumió la presidencia, no se quería juramentar, se juramentó en el año dos mil diecinueve, bueno, tremenda, bueno, ilusión que sintió buena parte del país, pero esa ilusión poco a poco se fue acabando cuando veíamos que era puro bla bla. Luego, en el año dos mil veinte, no le correspondía en la presidencia de la Asamblea Nacional, pero sin embargo, porque ya había como una especie de arreglo de componenda para que él siguiese en la presidencia de la Asamblea Nacional para que lo siguiera reconociendo la comunidad internacional entre comillas, un reconocimiento entre comillas. Y yo le voy a decir por qué es un reconocimiento entre comillas. Pasó, pasó lo que pasó con la ayuda humanitaria, pasó con lo que pasó con esa extraña maniobra para reconocer el pago de unos intereses de una deuda que estaba desconocida en el año dos mil diecisiete, que eran los aquella, el refinanciamiento de la deuda que se votó en contra en la Asamblea Nacional. Pero sin embargo, cuando Guaidó asume la presidencia interina, acordó pagarse los bonos de 2020, los intereses de los bonos 2020, bonos que se emitieron a raíz de ese refinanciamiento, de aquella deuda que fue desconocida, o mejor dicho, no fue aprobada por la Asamblea Nacional. Desconocen una deuda o desconocieron una deuda, pero sin embargo, cuando Guaidó, y voy a ir ya un poquito aterrizando, asume el control de los bienes, de los recursos, de algunas cuentas en el exterior, ahí comenzó a reconocer ciertas deudas, reconocer ciertos pagos, contratar abogados, tratar de recuperar bienes en el exterior. Bienes que son de la República, pero sin embargo, bajo la figura de la recuperación o del pago de honorarios profesionales para la recuperación de bienes en el exterior, bueno, se acordó algunas erogaciones, pero cuando digo algunas erogaciones, millonarias, pero no en bolívares, sino en dólares. Y ya, eso es decotado, efectivo, ¿no? A futuro, ¿no? Desembolsó todo eso. Ahora, ¿por qué le digo, o le dije el reconocimiento, entre comillas, de la comunidad internacional? Quiero ser muy franco en esta transmisión, primera transmisión que hago en simultáneo por Twitter y por YouTube, porque quiero expresar todas las cosas que uno lleva y ve y lleva por dentro y tiene que decirla para desahogarse y expresar quizás lo que uno venía hace tiempo como llenándose, pero ya uno se cansó, ¿no? Entonces, la comunidad internacional, uno piensa que los venezolanos son los únicos tramposos, que la corrupción administrativa, la corrupción, el tráfico de influencias solamente en Venezuela. Y vemos, pensamos que si los gringos, oye, esos son unos tipos honorables, que si Inglaterra, que si los demás países son sumamente serios y los únicos bandidos somos los venezolanos. ¿Entiendes? ¿Ok? Hay bandidos en todas partes, en todas partes del mundo hay bandidos. Y cuando es real, más bandidos hay. Y cuando es real, fácil, muchísimo más bandidos hay. De hecho, me imagino, ¿ok? La cantidad de lobistas que se han contratado por parte de Guaidó y por parte del gobierno también tiene bastante lobistas. Hacen lobby para el reconocimiento de ciertas cosas con la finalidad de poder manejar algunas cuentas. Y eso es lo que se ha venido pasando aquí con ese gobierno interino. Ese reconocimiento, hay declaraciones que si el gobierno que sigue reconociendo a Juan Guaidó, pero porque sigue teniendo el dinero o el manejo del dinero, los recursos de Venezuela, y él los puede manejar. Bueno, me imagino que le llegan comisiones. Eso me lo imagino yo a distintos lobistas. Pues bien, salió por allí a finales del año pasado que la idea era no reconocer o modificar un reglamento de transición. Bueno, reglamento que siempre objeté, que siempre, no es que objeté, que siempre considere como algo absurdo reglamentar la transición, algo que está establecido en la Constitución, pero establecieron como ese reglamento como para repartirse el poder dentro de la Asamblea Nacional. Encontraron esa manera de asaltar la parte económica que podía ser atacada o agarrada. Y bueno, se repartieron los factores dominantes en la Asamblea Nacional, entiéndase como el G4. Y bueno, se distribuyeron o se repartieron unas embajadas ficticias, unos cargos burocráticos ficticios, y por supuesto, juntas directivas de empresas no ficticias, verdaderas, que utilizaron para hacer lo que han venido haciendo, con SIDGO, con Monómero y con todo este tipo de empresas. Ojo, uno dice esto, dice, ¿por qué no te metes con Maduro? Ya vamos para allá. Pero uno lo que tiene que decir es, yo no estoy de acuerdo ni con Maduro ni con este tipo de vagabundería. Si uno no está de acuerdo con Maduro ni con este tipo de vagabundería, uno tiene que ir, por supuesto, desenmascarando los que pretendían erigirse como los voceros y los auténticos salvadores del país. Es decir, el restablecimiento de la democracia en Venezuela y resultaron ser más de lo mismo. Bueno, no se modificó como querían el reglamento de transición. Siguió como presidente interino Juan Guaidó y siguió la distribución, por supuesto, de las riquezas que puede manejar el interinato. Ahí por ahí han salido algunos comentarios en las redes sociales sobre la grosera aprobación. No se estaba hablando de siete millones de dólares mensuales para el pago de diputados, de funcionarios de cargos burocráticos del interinato. Imagínense ustedes siete millones de dólares de que el interino maneja mensual para el pago. No sé, porque no se habla de la usurpación y ni quiero escuchar más nada de eso, ni elecciones libres. No, no quiero ni 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 escuchar más nada de eso, porque hasta la coronilla estamos de esas de esas mentiras. Entonces, visto esto, tiene que existir un reacomodo. Ya se reacomodaron los integrantes del G4, quedó el reglamento de transición como estaba. Esto, lo otro, siguieron distribuyéndose la administración de las riquezas que administra el interinato a su real saber y entender para que lo sepa. Mientras las universidades se caen, los hospitales no tienen medicina, los maestros con salarios de hambre, igualito que los profesores y todos los trabajadores de la administración pública. Pero estos piensan es en siete millones de dólares para. Bueno, no sé, no sé, no sé. De verdad, bueno, más adelante lo sabremos. En algún momento lo sabremos. Y en cuanto a al régimen, ellos seguirán con sus reacomodos. Aquí ya no tengo la menor duda que se entienden muy bien con el interino. Se entienden que deja al interino con esas cuentas que han sido congeladas o vienen siendo administradas o bajo la disposición del interinato. Y nadie se entiende, incohabitan y tranquilo. No hay novedad. Muchos me preguntan por allí. Me ha llegado un mensaje de qué va a pasar en Varina. Miren, Varina, pase lo que pase, eso es insignificante. Ya el régimen se reacomodó. El interinato también se reacomodó con esa cantidad de recursos que maneja mensualmente. Y el régimen, bueno, está tranquilo, tranquilo. No hay ninguna preocupación que puedan sustituirlo. Ahora, ¿cuál debe ser el reacomodo del grueso de la población venezolana? El reacomodo de nosotros debe ser prevalecer. Buscar maneras de cómo no solamente avanzar en contra de estos, bueno, esta gente que se quiere hacer presentar como opositores o contra el régimen, sino tratar de buscar la estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad familiar. Buscar reinventar la manera. Esto no quiere decir que estamos aceptando tranquilo, pasivo lo que está ocurriendo en el país. No sabemos dónde estamos, pero no tenemos otro camino sino comportarnos de manera inteligente. Saber buscar el momento, la circunstancia. Pero mientras tanto no podemos echarnos a morir. Tenemos que buscar maneras de subsistir, de crecer a pesar de las dificultades y dejar de creer, por supuesto, en estas grandes mentiras. Si Marina arreaza debe arrasar. Digo yo, digo yo por las buenas o por las malas. Y si no arrasa y si dejan a Sergio Garrido, es más de lo mismo. Eso es aquí lo que se tenía que hacer era no presentar ningún candidato, ninguna gobernación y en ningún cargo deliberante y dejarle todo a esta gente para que esta gente entre sí pudieran pelearse entre sí. Aquí no, aquí tienen la justificación de que bueno, está aquí, está repartido. Oye, justificación a nivel internacional, porque aquí no hay justificación a nivel nacional que valga. Así que, amigos míos, aquí este año 2022, lo que tenemos es que prevalecer, actuar de manera inteligente, no creer en esas en esos llamados ni estos factores. Llámese G4 o llámese PSV, que para mí es lo mismo de 30 trincheras, pero representan lo mismo hacia la misma Venezuela que nosotros no queremos. Y buscar la manera como convertirnos en predicadores de no solo de la esperanza, porque tenemos que seguir teniendo esperanza, no predicadores del conformismo, predicadores en el sentido de que tenemos que actuar con inteligencia. Sabemos qué tipo de gobierno es, sabemos que lo de la injusticia que reina en el país, sabemos que electoralmente esto es imposible, pero debemos sabernos conducir en ese por ese camino oscuro, incierto, pero tenemos que andar con pisadas seguras. No, 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 bueno, como seis millones de venezolanos en el exterior, que a lo mejor se sienten en las cosas más feas de lo que están, que estén feas, sienten por sus compatriotas aquí en Venezuela. Pero ellos pueden servirnos de gran ayuda desde fuera precisamente para para convertirse como en esos, no sé, en esos multiplicadores de la voz que para este gobierno no es bueno y esta oposición no es la oposición. Y construir un discurso que esto no va a ver salidas inmediatas, no la veo, no veo salidas próximas para que próximas no la veo. Lo que nosotros no podemos es quedarnos con los brazos cruzados y no estoy diciendo que esto hay que salir a luchar. No, 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 en el sitio donde cada quien se desenvuelva en su trabajo, tratar de reinventarse y buscar la manera como hacer las cosas mejor que, bueno, en algún momento se producirá algún acontecimiento. Eso así lo dice la historia en algún acontecimiento y en ese acontecimiento tenemos que tener ciudadanos formados de bien para recuperar y restablecer una Venezuela o no restablecer, construir una Venezuela que nosotros decíamos. Aquí no, 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 no pensemos aquí. Fíjense ustedes y también debemos nosotros analizarnos también como 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 grueso de la población. Mire, yo creo, yo creo que aquí hay que también hacer como una especie de vía culpa o una reflexión o recalcular el camino por el cual andamos o los elementos que que de los cuales nos valemos para llevar el mensaje. No lo estoy diciendo aquí solamente en Venezuela, yo lo digo por el mundo también. No puede ser que quienes pensamos de manera, oye, si va la palabra capitalista, es decir, del trabajo y de las riquezas y de la propiedad privada y el respeto a los derechos. Quienes pensamos de esa manera no hemos sabido vender nuestros ideales, porque si lo hubiésemos sabido vender, la izquierda, los progres, esa mentalidad absurda que lo que ha dado destrucción, miseria en los países en los cuales ha llegado, no estuviera ocupando tanto terreno. Uno dice no, pero es que aquí en Venezuela no el sistema electoral, aquí no hay justicia y por eso siempre nos van a seguir pisando. No, este, vimos ahorita en Chile lo que ocurrió. Hemos visto lo que ha pasado en todos estos países, en Argentina, en Perú. No tengo la menor duda que en Colombia, por desgracia, va a ocurrir algo parecido a lo que pudo, lo que ha ocurrido en Chile, lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió en Nicaragua. Entonces, la izquierda o estos modelos perversos, para mi manera de pensar, dañinos a mi manera de ver, están conquistando muchas mentes. Ah, porque son impulsos. No lo sé, porque me comentan que en Chile bastantes profesionales y tal. Estaba con Boris. No necesariamente, no sé, no sé, no sé qué hacen ellos que nosotros no hacemos. Ah, que ellos engañan. Y yo creo que de este lado también hay engaños. Vamos a estar claros, pero compran es el engaño de la izquierda. Y lo compran clases, no estoy hablando solamente de clases desposeídas. Estoy hablando, bueno, cómo llegó Chávez acá también. Entonces, esto es un fenómeno que en algún momento se tendrá que estudiar con mayor detenimiento para saber qué es lo que está ocurriendo con la parte humana y la parte política. Yo sueño con un país donde se sientan, no se sientan nada. O sea, no estemos pendientes de nuestros gobernantes. No estemos que el día electoral que sea un solo día después nos olvide todo, que las cosas deban funcionar. Yo sueño con eso. Ahora me preocupa mucho para este año la la cuestión esta de ideología de género que quieren ahora meterse en las escuelas, sobre todo en algunas partes de Europa y en alguna parte de América Latina. Aquí no ha llegado con tanta insistencia, aunque ya vamos a ver algunos movimientos del LGTB o movimientos de las que quieren. Aunque hay que imponer esa ideología de género en los colegios, mire, bueno, eso es algo demasiado delicado que nosotros los que estamos involucrados de cierta manera con la educación debemos prepararnos para enfrentarnos a esa ola. Debemos prepararnos para enfrentarnos a esas intenciones de querer, de querer que, bueno, meter en los pensum o en las de las distintas. En los distintos colegios, el pensum de la identidad de género o la o lo cosas como lo decía hace poco, les decía que hay una corriente que piensa que el niño se debe presentar cuando nace y no se le debe poner sexo. Que luego, cuando él tenga uso de razón, escoja si es varón o hembra. Eso, eso es una eso es una aberración, porque el niño desde que nace es niño o es niña. Ok, ahora con la ñe, el niñe, no, no, niño o niña. Eso no se le puede poner para que lo escoja, porque eso ya está por la carga cromosómica, los cromosomas X, Y, ok, varón XX, hembra. Y esto está desde el momento de la concepción. Aquí no hay nada que inventar. Aquí no puede decir que después de cierto tiempo decidió ser hembra el varoncito. No, bueno, si decidió que su preferencia sexual es del mismo sexo, bueno, ya está. Es un asunto de él. Pero él no, no se le puede, no se puede alterar la naturaleza por por una ficción de la humanidad o de estas creencias. Eh, lo otro que va a venir posiblemente los los movimientos que están de acuerdo con el aborto. Eso, eso hay que discutirlo, eso hay que hablar, eso hay que analizarlo y hay que decir el por qué no. Ok, porque el que esté de acuerdo con el aborto está de acuerdo con el asesinato. Eso hay que decirlo. No, porque si sabemos que desde el mismo momento de la concepción hay vida, si se autoriza o si se despenaliza el aborto, estamos despenalizando al homicidio. Ok, y homicidio con agravante porque es una persona indefensa. Eso hay que discutirlo. Este, que si, si el violador, si, si es producto de una violación, cual, ajá, si es producto de una violación. Bueno, eso fue un hecho delictivo, pero el hecho que se pueda autorizar el aborto en casos de violaciones, el hecho delictivo, la violación se cometió. O sea, no, no se va a quitar o borrar la violación. La violación sigue. Entonces, por haber sido violado o violada a alguien y quedó embarazada, se va a autorizar el asesinato de el producto de esa violación. O sea, doble crimen o mejor dicho, doble delito. Eso no. También se debe estudiar con mucho razonamiento y con mucha sinceridad y bueno, lo que es la eutanasia. Esos son movimientos que vienen pronto para acá. Que si el matrimonio, el matrimonio de igual sexo, sí hay que estudiarlo también y hay que discutirlo. Bueno, probablemente algunos que me estén escuchando o viendo que yo estoy en contra de esto, yo no estoy en contra de ellos, de las preferencias sexuales de nadie. Yo no estoy en contra de los gustos y del amor de las personas. Estoy en contra de que quieran modificar instituciones naturales. Eso sí estoy en contra. Como dos mujeres se pueden casar o dos hombres se pueden casar. Eso es inaudito, inaudito a que se pueden porque lo que argumentan es no, porque eso es muy no puede ser porque no tienen ningunos derechos. Si dos hombres conviven y tal y han hecho su cuestión, entonces el momento de la muerte heredan solo los familiares del difunto y inclusive algunas veces el mismo familiar haber rechazado por su condición sexual al familiar que estaba viviendo con otro hombre. Bueno, eso sí se puede regular, regular, no reglamentar las parejas del mismo sexo mediante contrato, pero matrimonio no se puede llamar, no se puede llamar, se podrá llamar, no sé, estabilización o regulación de comunidades de hecho entre personas del mismo sexo. Eso puede ser, eso se puede regular, pero de ahí a llamarlo matrimonio. Eso es como como contrariar la naturaleza propia. Lo otro es la otra vez discutía yo con la hija de un compañero de trabajo a quien le decía. Estábamos hablando de estos temas, una muchacha joven que ya estaba totalmente de acuerdo con lo que yo estoy en desacuerdo, no? Entonces yo le pregunté, entonces tú estás de acuerdo con que una pareja de hombres o de mujeres puedan tener un adoptar un niño? Claro que sí. Yo le digo no, entonces no seas mezquino, pero cómo voy a ser mezquino? Cómo? Cómo tú? Este puedes una pareja entre dos hombres tener un niño? Imagínate la confusión en la cual se va a desarrollar, se va a criar, se va a ser hombre o mujer. Ese niñito, no? Cómo? O sea, y por ahí siempre saca una sentencia, creo que de un juez de Kentucky, donde decía que el porque el derecho que tienen los padres a tener, a adoptar, no? Entonces el juez dice no, el derecho no es de los padres. El derecho es del hijo, de tener a un padre y una madre. Ese sí es el derecho. Y bueno, y de criarse en estas. Esos son los debates que tenemos que dar. Pero por lo pronto yo decidí para este 2022 estudiar, estudiar más y también involucrarme más en mi entorno y bueno, buscar la vía de prevalecer y seguir llevando con mi palabra lo que yo creo debe ser la gente que me rodea o la gente a la cual yo pueda tener alcance para conversar con ellos. Así que amigos míos, que estén bien. Buenas noches y bueno, esperen que vengan los reyes de hoy para mañana. Un apretado brazo para todos ustedes. Vamos a colgar aquí en YouTube ahora.